Dice investigación, ¿no? De investigar, ¿sí? Se forma de un verbo, se forma un nombre, ¿vale? ¿Cómo? Mente, sí, es un sufijo y convierte un adjetivo en un adverbio. De lento, lentamente. Mente, sí, es un. Aquí pone, por ejemplo, es un. No, no viene de axa. De cabra, no. De pan, por ejemplo, panadería. Hay veces que se le mete, aparte del sufijo, aquí sería hería, algo en medio porque si no queda bien, panería. Ista, viene aquí, por ejemplo. Pues, prestamista. El caso es que reconozca es cuando algo tiene un sufijo. De real. Conismo. Realismo. Y así hasta el infinito y más allá. Y así hasta el fin. 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 Y así hasta el fin.